Últimamente veo que entre la gente somos el motivo fijo de que hablar Dicen que un día estoy contigo, mañana me ven con otra que tú me haces igual Viven pendiente de la vida nuestra, si estamos viejos más molestas Entonces vamos a darle más razón y a los chismosos pa' que tengan de que hablar Cuando nos vean juntos discutimos, cada uno coge por su lado Y en la noche los dos salimos al mismo lugar pero por separado Que me vean hablando con otra y a ti riéndote con otro Y cuando tengan contenido bésame en la boca y vuélvete a marchar Deja que nos digan loco, si en realidad vivimos locamente enamorados uno del otro Sin importarte lo que todo el mundo pueda decir de nosotros Yo no te cambio por nadie, tú no me dejas por otro Somos dos locos cuando nos comemos haciéndonos el amor Deja que nos digan loco, deja que se imaginen que si no lo estamos ya nos falta poco Que vivan con la duda no con la locura que hay entre nosotros Somos uno para el otro Y que somos dos locos cuando nos comemos haciéndonos el amor Dile que tú batea todo lo que te pichea Que se escucha en un comentario que tú me olvidaste que no se lo crea Que nosotros somos la pareja del milenio que nunca se deja Ni por chismes ni por quejas Que sabemos que estamos locos pero bien locos de amor Deja que nos digan loco, si en realidad vivimos locamente enamorados uno del otro Sin importarte lo que todo el mundo pueda decir de nosotros Yo no te cambio por nadie, tú no me dejas por otro Somos dos locos cuando nos comemos haciéndonos el amor Deja que nos digan loco, deja que se imaginen que si no lo estamos ya nos falta poco Que vivan con la duda no con la locura que hay entre nosotros Somos uno para el otro Y que somos dos locos cuando nos comemos haciéndonos el amor Contigo yo me siento satisfecho, tú eres lo más bonito que he tenido Tú pido me tiro directo al pecho porque me tienes frito contigo Sin importarme lo que nadie diga, sin importar lo que diga la gente Contigo yo me quedo de bombilla porque eres la loca que nos digan Loco, 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 tú y yo somos parte loco, loco, loco Si no lo estamos falta poco, pero siempre uno con el otro Nosotros reconocemos que estamos bien locos pero que es de amor Deja que nos digan loco, loco, tú y yo somos parte loco, loco Pero si no queremos, así somos nosotros Y en realidad vivimos locamente enamorados uno del otro Díselo Jerry, pero diga de mí Yo, Eddie Gorgé, loco, 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 pero loco por ti Yo, Eddie Gorgé, loco, 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 loco Yo, Eddie Gorgé, loco, 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 loco